¿Qué es la protección y restauración del patrimonio biocultural y contribuir a la erradicación de la pobreza? ¿Qué tipo de formato o plataforma tecnológica podríamos usar para crear un impacto en nuestro mensaje? Pues conocí la realidad virtual y obviamente me enganchó. Tanto la productora como el restaurante coral lo que están tratando de generar es soluciones de impacto a nivel social, a nivel ambiental a través de tecnología. Entonces, para mí en lo personal lo más interesante no es la parte de juegos, es esta parte de educación, o sea, cómo la tecnología podría, digamos, empoderar el aprendizaje y el conocimiento del ser humano. La verdad que yo estoy convencido de que va a haber un salto cuántico importante con este tema porque la realidad virtual te permite llevar a los chicos que están estudiando a lugares, a contextos que nunca antes lo habíamos podido ni siquiera imaginar. O sea, pues yo creo que el principal problema que tiene el medio ambiente es que la gente no está tan en contacto con ella. Nos hemos separado de la naturaleza y para realmente entender la gravedad del problema de todo esto de cambio climático y demás, pues hay que ir a verlo. Y pues la realidad virtual ya hace completo sentido porque te permite llevar a la gente a ese lugar. Es la máquina de empatía, te ponen los zapatos de alguien más y a partir de eso tú ya te das cuenta de todo lo que está pasando y que la verdad no nos hemos concientizado lo suficiente sobre la gravedad de este asunto. Por supuesto que desde YouTube ahí puedes encontrar la experiencia de realidad virtual, pero también está en tierra, bueno, o en agua, digamos, en Cozumel, en donde estamos plantando corales con el doctor Germán Méndez, en Cozumel Coral Restoration Program. Estamos presentes en diferentes eventos. Por favor, síganos en nuestras redes, tanto en Facebook, Instagram y online. Es Restore Coral con un hashtag o así nada más, todo pegado, Restore Coral. Realmente estamos en un montón de festivales que nos invitan y con mucho gusto aceptamos nosotros el ir para allá para seguir, pues, digamos, concientizando a los jóvenes, ¿no? Que esta generación va a pasar la historia como la que perdió los ecosistemas o la que hizo algo para resolverlo. ¡Gracias!